Por tratarse del área rural y que allí la Policía Nacional no tiene jurisdicción, la Policía inició unas investigaciones, también indagar a las personas que resultaron heridas para conocer cómo sucedieron los hechos y así poder dar con la captura de los responsables. La información que maneja la Policía Nacional sobre la masacre en el área rural del municipio de Tama hasta ahora inicia, dos de las personas heridas fueron las que relataron cómo sucedieron los hechos. En este momento la Policía, este sector rural, apenas estamos ingresando en este momento, haciendo un grupo mixto entre Policía Judicial y SIGI, precisamente para apoyar este procedimiento. Ya toda la información que tenemos es lo que hemos tenido por medios abiertos y testimonios que están dentro del proceso precisamente de las dos víctimas que están en el hospital, que fueron las que nos relataron los hechos que por ende motivos no lo voy a hacer acá, porque es una versión dentro de un proceso investigativo. Muchas veces nosotros como Policía Nacional en cascos urbanos, sí hago ese relato muy minucioso porque mis cuadrantes conocen el caso en terreno. En este momento la Policía Nacional en ese sector no teníamos competencia de llegar hasta este punto. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Freddy Pérez, dijo que primero se tiene que investigar qué clases de arma usaron los subversivos para asesinar a estas personas. Nosotros lo que hicimos acá con Fiscalía y con Fuerza Aérea, que es importante que también participó en esta operación que se realizó desde esta mañana, y con Fiscalía Nacional de la Nación fue llevar, colocar unos peritos expertos, hay unos peritos expertos, con todos los equipos, que nos ayudan a recordar todas las evidencias en el lugar de los hechos. ¿Cuál es el objetivo? Direccionar la investigación y orientar quiénes fueron los responsables, con qué tipo de armas y cómo fueron los hechos. Que es importante escalecer. No tengo una narración exacta de los hechos porque fue anoche precisamente. En ese lugar, en el sector rural, no lo podemos esclarecer todavía. Más adelante, a través de las versiones que ya está tomando el Fiscal, inclusive el Fiscal está direccionando su trabajo, desde casi de territorio, que fue otra medida para tener una, yo creo que una buena inspección del lugar de los hechos. Que es algo importante que se hicieron todos los equipos y toda la tecnología importante. Mandamos nuestros mejores hombres, tanto Policía Nacional como del Cteni, porque sabemos la importancia y rechazamos como Policía Nacional y como institución rechazo totalmente la muerte de estos infantes, lo rechazo totalmente, lo rechazo, lo condeno. Los niños son el futuro de Arauca, totalmente. Y para nosotros, como Estado y como Policía Nacional, fue importante ese caso desde primera hora, desde la una de la mañana, que estamos trabajando en esto. Por eso coordinamos con Fuerza Aérea, con Ejército, con Bogotá. Hicimos todo lo posible para hacer un buen trabajo, porque necesitamos resultados, y sacar unas órdenes de captura para condenar y dar unos resultados a la opinión pública. El alto oficial aseguró que el Ejército Nacional ya responsabilizó a las disidencias de la FARC sobre este atentado, porque es área rural y es jurisdicción de ellos. La información que tenemos en medios abiertos, directamente, porque les estaría mencionando información de inteligencia directamente, disidencias delgador del ELN directamente, y hay comunicado de prensa que hay en medios abiertos del Ejército, de nuestro Ejército Nacional, que dice que es de la disidencia de la FARC, precisamente porque ellos sí tienen gente en territorio y en terreno, que eso es inteligencia de terreno, precisamente, que son los que están más cerca allí a punto, incluso en este momento son ellos los que están brindándole la seguridad a nuestros peritos para que se haga un buen experticio técnico y una buena recolección en el lugar. El Ejército, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación trabajan en conjunto para poder esclarecer la masacre presentada el fin de semana en el área rural de Tame, Arauca. El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación